En un primer momento es necesario que definamos en qué consiste la nacionalidad. Esta es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado y que es a la vez un derecho fundamental y constituye el estatuto jurídico de las personas. Esto es porque un individuo tiene ciertos derechos precisamente por este vínculo que tiene con el Estado pero también se generan ciertas obligaciones. Es importante que no confundamos nacionalidad con ciudadanía. Una persona puede ser nacional de un país y no ser un ciudadano. ¿De qué depende esto? De alcanzar la mayoría de edad. Una persona cuando alcanza la mayoría de edad adquiere inmediatamente la ciudadanía. La nacionalidad es un derecho humano reconocido en la legislación de México y en muchos tratados internacionales. Por ejemplo, el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a toda persona a una nacionalidad y a no haberse privado arbitrariamente de esta ni de su derecho a cambiarla. Lo que este artículo nos dice es que para algunas legislaciones sí es posible perder la nacionalidad. Pero en el caso de México, como veremos a continuación, no pasa así. También está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual en su artículo 20 reconoce que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, toda persona tiene derecho a la nacionalidad del estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra y, una vez más, que nadie se puede privar arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.